Donde yo estaba Y ya todos los días decía que me quería Y yo nunca me olvidaba Que siempre ella me amaba Y ya todos los días decía que me quería No sigas pensando en ella más No sigas pensando en ella más Ella lo que dice falsedad Y nunca te querrá de verdad Ay no sigo pensando en ella más No sigo pensando en ella más Ella lo que dice falsedad Y nunca me querrá de verdad Ella decía que si yo me iba nunca más sabría a quién iba a amar Ella decía que si yo me iba nunca más sabría a quién iba a amar Y yo le dije que nunca me iría y contestaba no hable tontería Y yo le dije que nunca me iría y contestaba no hable tontería No sigas pensando en ella más, no sigas pensando en ella más Ella lo que dice parcerá y nunca te querrá de verdad Ay no, no sigo pensando en ella más, no sigo pensando en ella más Ella lo que dice parcerá y nunca me querrá de verdad No sigas pensando en ella más, no sigas pensando en ella más Ella lo que dice parcerá y nunca me querrá de verdad No sigas pensando en ella más, no sigas pensando en ella más Ella lo que dice parcerá y nunca me querrá de verdad No sigas pensando en ella más, no sigas pensando en ella más No sigas pensando en ella más, no sigas pensando en ella más